De dos a tres horas se han incrementado nuevamente los cortes eléctricos en el Estado Lara, una situación que afecta directamente a todos los ciudadanos que en víspera de la Navidad y del Año Nuevo temen a pasar estos días festivos sin servicio eléctrico. Yo vivo en el barrio Las Verizas del aeropuerto y en verdad tenemos aproximadamente como un mes que ya se está yendo todos los días, se va por ahí a las dos de la tarde y llega como a las cinco de la tarde. Teníamos una semana sin luz, hoy la lograron poner, pero eso es un desastre. Carrera 16 con calle 19 y 20, pleno centro de la ciudad, oscuridad o claridad porque con este gobierno que se puede esperar. Aquí todo en Codarese está yendo regularmente casi todos los días. ¿Cuántas horas? Y cuatro o cinco horas y algunas veces nos las quitan en la mañana, después un ratito en la noche, dos veces al día. Bueno, tratar de comprar velas y comprar bombillos recargables y usar linternas, pues. El problema es la noche, el calor, los zancudos. Y algunas veces cuando nos toca llegar el agua, pues se va la luz y cómo hacemos para llenar con la bomba y tenemos que esperar a que llegue la luz para poder llenar. Los consultados realizan un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen las medidas necesarias y no se repita la situación de diciembre del 2020. En la Cámara de Luis Miguel Rodríguez, Uleidy Márquez, El Impulso.com